Bien amigos, pues ayer en la ciudad de Panamá se sorteó una vez más los grupos para el Mundial Sub-17, del cual México ya en dos ocasiones ha sido campeón del mundo. Bueno, ¿cuál fue el sorteo que le deparó a México los rivales? Son México contra Honduras y México contra Cuba. Son solamente dos adversarios los que va a tener ahí para buscar una calificación. El ganador de cada grupo de los que está conformado este premundial va a avanzar al Mundial de la Especialidad que, si mal no recuerdo, se realiza en Turquía. Miguel. Muy bien, bueno, pues en el tema del béisbol, señoras y señores, el Clásico Mundial está en uno de sus momentos más interesantes porque la participación de México está a punto de iniciar el día de mañana. Ayer México jugó precisamente con lo que comentaba Ingrid Martínez en los tweets hace un rato con Giovanni Gallardo en el centro del diamante venciendo al equipo de los Diamondbacks de Arizona. Una carrera contra cero con un imparable por parte de Humberto Cota por la raya de primera para que anotara Luis Alfonso García la única carrera del partido. El manager Rich Rentería ayer dio uso de seis lanzadores para limitar a solamente tres imparables al equipo de Arizona. Y bueno, pues está interesante todo lo que se ha planeado. Hoy México está jugando, de hecho, en este momento el partido comenzó a las dos de la tarde contra los Doyers de Los Ángeles. Sigue siendo juego de preparación. La participación en el Clásico arranca hasta mañana, donde este hombre que estamos viendo en pantalla, Alfredo Aceves, va a tener actividad porque anunció Rich Rentería que para el primer partido que es mañana contra el equipo de Italia a las dos de la tarde va a abrir el experimentado lanzador Rodrigo López, que fue pieza fundamental del campeonato de los Yaquis de Ciudad Obregón en la pasada serie del Caribe. Él se va a encargar de abrir las hostilidades en contra de Italia, pero el relevo largo que inevitablemente tendrá que llegar con las reglas del Clásico Mundial porque no puedes utilizar más de ochenta y cinco picheos al abridor, tendrá que venir Alfredo Aceves, que es este que estamos viendo en pantalla al centro del diamante. Como ya lo hemos comentado, son tres partidos en tres días consecutivos para el equipo mexicano. México juega contra Italia mañana, contra Estados Unidos el viernes a las ocho de la noche y luego se estará enfrentando a el equipo de Canadá el sábado a la una de la tarde. Como ya comentaba Ingrid hace un rato, Giovanni Gallardo está confirmado para lanzarle a Estados Unidos el partido del viernes a las ocho de la noche y su rival de Montículo va a ser nada más y nada menos que el ganador del Sayon el año pasado, R.A. Dickey, que fuera parte de los metropolitanos de Nueva York y que bueno, pues es indiscutiblemente una de las mejores, si no es que la mejor arma que tiene el equipo de Joe Torre para este Clásico Mundial. Es muy claro que tanto México como Estados Unidos están apostando a que este juego es el bueno, no precisamente con el mayor respeto para los italianos ni tampoco para los canadienses. Tanto mexicanos como estadounidenses saben que el juego entre ellos es el que podría estar definiendo pues quién de los dos pasa a la siguiente ronda y por ello es que deciden utilizar a sus mejores lanzadores. Gallardo era duda porque tenía esa lesión en la ingle que afortunadamente ayer se sintió bien, pero bueno, pues ahora se ha confirmado que le va a lanzar al equipo norteamericano. Bueno, grandes figuras, Adrián González, el Cochito Cruz, Ramiro Peña, evidentemente Sergio Romo cerrando los partidos, los pitchers que ya comentábamos, Gallardo, Fernando Salas, aparece Luis Alonso Mendoza, aparece Oliver Pérez, Denis Reyes, entre algunos otros. Es un equipo plagado de Liga Mayoristas con algunos peloteros que conocemos de Liga Mexicana, como es el caso de Eduardo Arredondo, como el caso de Karim García, de Luis Alfonso García y recientemente de Héctor Daniel Rodríguez. Recuerden que los partidos los van a transmitir en el canal 4 de Televisa y a través del sistema en cable, el canal Foro TV, que es el canal 106 en Sky y el 218 en Megacable. La mejor de las suertes para el equipo mexicano, ahorita que está jugando con los Doyers y mañana que arranca su participación en el Clásico Mundial. Y bueno, con los pericos de Puebla, excelentes noticias, todo sigue marchando de manera extraordinaria. Hoy por la tarde noche deben estar arribando a Puebla los últimos dos refuerzos extranjeros del equipo verde para la temporada 2013 de la Liga Mexicana. El venezolano José Castillo, que se piensa puede jugar la segunda base o la tercera base de este equipo, pero va a ser el tercero, cuarto bat de los pericos durante la temporada. Va a estar llegando hoy por la noche, ya para presentarse a entrenar mañana. Hay que recordar que él fue el cuarto bat del equipo de Venezuela en la pasada serie del Caribe y fue uno de los mejores bateadores de los rojos del Águila de Veracruz la temporada pasada. El otro que llega también hoy por la noche es el dominicano Jailen Peguero. Jailen Peguero fue líder de rescates la temporada pasada, también con el equipo de Veracruz. 35 salvamentos para este dominicano que también ya se tomó su tacita de café en el béisbol de las grandes ligas y que bueno, pues llega para formar parte de este staff de lanzadores verdaderamente extraordinario que van a tener los pericos. Para la práctica de mañana, que será la práctica 16 que esté llevando a cabo el equipo verde desde que inició esta pretemporada, ya estará el equipo completo, lo cual es una excelente noticia con los refuerzos extranjeros y con los refuerzos mexicanos que se han sumado ya para esta campaña. Recuerden que la inauguración es el sábado 23 de marzo a las 4 de la tarde en el Parque Hermano Cerdán, Pericos de Puebla contra Guerreros de Oaxaca. Muy bien. Calientito, calientito el ambiente de béisbol. Ya te sientes feliz, ¿verdad? Muy contento, se nota. Qué bueno, se nota. Vámonos, vámonos señores, gracias Beto. Buenas tardes, buenas tardes. Don Enrique, don Enrique, gracias, buenas tardes. Bueno, esta noche se transmitieron los dos juegos. Así es. De Lobos. A las 7 de la noche. Y de Puebla. A las 9 de la noche. Los esperamos en la 12.50. Ten cuidado con el frío. Gracias Ingrid Martínez, saludos, buenas tardes. Claro que sí, nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Gracias al hombre de todo el equipo de producción, al mando de César Vázquez. Muy buenas tardes, nos vemos mañana a las 3 de la tarde. La chica del día, que la pasen bien. La chica del día, que la pasen bien. La chica del día, que la pasen bien.